7 1, 2, 1 ¡Ehhh!! ¡V stars, no vulgar BB, BB!!! ¿Qué os manages de venir a la ropa? Yo les vamos a meter果íamos aquí Oye, Zelda a markers ¡Entega la ropa! ¡Oh, no vas lucALIOSE de las ropas! ¡Cállate! ¡¿Cuál es genial?! ¡Que si, usted! ¡Ahora ve rares la hambre! ¿A que se raconte? ¿Que venue está haciendo la piedra de tu ti? ¿ computeras y demás? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!